Celebrando su cumpleaños, como regaló yo escribo Corrido que estoy cantando, dedicado a un buen amigo Isabel Torres Urrea, una copa por el brindo Son los llanos, lindos ranchos, anclados al pie de la sierra Un orgullo de ser Torres, rey seré aquí y donde quiera Porque J.T. mi padre, es el varón de esa tierra Toquen el muchacho alegre, y contrato con la muerte Con el bajo y acordeón, quiero que se escuchen fuerte Lo bonito es muy bonito, siempre viviré el presente Agradecido me encuentro, de mi madre consentida La que me trajo a este mundo, sus fieles es lo divino Admiro mucho a mi padre, fue el que me enseñó el camino No presumo de valiente, pero si de enamorado Cuando una mujer me gusta, siempre la tengo a mi lado Yo no busco los problemas, pero jamás me he dejado Soy nacido en Sinaloa, la tierra que tanto quiero Y tengo grandes amigos, por todo México entero No son pobres, ni son ricos, pero si son verdaderos No son pobres, ni son ricos, ni son ricos, ni son ricos